En BAC compartimos el valor de la superación. Ellos son la familia Fonseca Campos. Son de la zona rural de Juanviñas. Ocho años después del mayor nació Brian. Es por él que están aquí. Por primera vez hoy escuchará incluso sus propios sonidos. Lo hará con su año y seis meses. ¿Cómo se enteró usted que él tenía problemas de audición? A los dos meses. Bueno, yo no sé en otros hospitales, pero al menos en el William Arroyo Torrealba. Ahí a los bebés recién nacidos les mandan un examen de audición. El primer examen salió alterado. Bueno, entonces la audióloga me dijo, no, lo vemos dentro de dos meses porque puede ser que tenga todavía líquido miótico. A los dos meses, eso fue el 12 de febrero de 2013. Sí, sí, ¿dónde el 13? Otra vez le volvió a hacer el examen y ella vio que no. Dice, no, ese chiquito va a parar de no. Brian sigue viéndolo todo, curioseando. No sabe aún de lo que se está perdiendo. Recientemente le hicieron un implante coclear. Desde que nació, su sordera severa se localiza en el oído interno. De ahí que el implante se ubica ahí. Hoy le completarán el sistema y se lo activarán para que escuche. La misión empieza un poco difícil. Dejar que se ponga el aparato que convierte las ondas sonoras en impulsos que le permitan oír. Al fin se logra. Y ahora, poco a poco, el audiólogo empezará a ecualizar el volumen para que Brian escuche. Sus ojitos buscan respuestas. Algo nuevo está sucediendo. Hasta asustarse mucho. Susto que bien vale la pena celebrar, porque significa que ya escucha. O sea, no tengo palabras. Para mí, o sea, ha sido tan larga la espera y no lo cambio por nada. O sea, no tengo palabras, porque uno tiene que salir a trabajar día a día. Y ahí ya tuvo que venir muchas veces sola a las citas. Y uno deseando venir y no poder. Para mí, yo estoy tan agradecido con Dios y con los doctores, que yo les pido muchas bendiciones, porque es duro. Súper esperado, la verdad no. O sea, he esperado mucho por este momento. Mi señora no me va a mentir, yo estuve en una etapa que yo le dije a ella, así, yo de los peros como el lugar. Así, tenga que vender mi casa y mi pan de mi mamá. Pero yo de los peros. Yo, fue la primera opción que tuve, vender la casa. Le dije, dale lo mejor a él. Ahora Brian a acostumbrarse y sus padres a hablarle de forma normal, guiados en mucho por un terapeuta que hará que el proceso de escuchar se convierta en ese milagro diario que a veces, quienes lo vivimos, no lo agradecemos. En BAC compartimos el valor de la superación.